Aunque su participación en México aún no termina, Alemania presentó su balance de actividades de los primeros seis meses en el año dual, en el que los ejes principales son educación, cultura, ciencia, sustentabilidad, movilidad e innovación. Hemos tenido hasta ahora un número impresionante, la verdad, de participación en los eventos que hemos organizado, esos más de 760 eventos. Contamos con cerca de tres millones de visitantes, de participantes de los diferentes eventos, lo que ha rebasado nuestra expectativa, la verdad. Y esta impresionante cifra pensamos que va a aumentar naturalmente aún más en los meses que vienen. En 2017 Alemania seguirá con una importante participación en eventos como el Pop-Up Tour y Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La filosofía siempre ha sido, y lo ven también que hemos puesto el eje de la sustentabilidad ahí como un tema muy importante, la filosofía siempre ha sido, queremos poner semillas que crezcan cuando haya terminado el año dual. No queremos que sea así un fuego de artificio, donde después no quede mucho, sino que queremos que sea algo que quede también en el futuro. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.